Hola, esta vez les traigo otra de las novelas de la escritora Marcela Serrano. Como ustedes recordarán, yo ya les hice una reseña de esta autora, de la novela El albergue de las mujeres tristes. En realidad, les confieso, temí por el título, que la historia y la trama de la novela fuesen las mismas. Me equivoqué. Nosotras que nos queremos tanto, si bien devela las confidencias íntimas de cuatro mujeres, lo que en realidad muestra a veces en tono descarnado y desengañado son las transformaciones sociales y culturales que vive Chile a través de varias décadas y que impactan en el modo de pensar y la conducta de estas mujeres. Es decir, nosotras que nos queremos tanto, es menos intimista que El albergue de las mujeres tristes y es más bien una novela social, lo cual se trasluce en los últimos capítulos que son menos literarios, pues Marcela Serrano al final se deja llevar por una reflexión de tipo sociológica que, a decir verdad, frena el ritmo de la narración de los primeros dos tercios de la novela. Ahora bien, la trama de la novela está montada sobre el relato de Ana, quien devela la dimensión afectiva de sus amigas, María, Sara e Isabel. Pero sobre todo, como ya lo dije, revela las relaciones que todas ellas experimentaron en la familia y frente a la sociedad. En cierta manera, las cuatro mujeres representan la primera generación de mujeres intelectuales y universitarias que participan de lleno en el quehacer cultural, social y político de Chile, dentro de un contexto de transición radical que transformará también radicalmente la existencia femenina. Marcela Serrano, a través de las cuatro amigas, habla del aborto, de la libertad sexual, de la transformación de la familia, del alcoholismo en las mujeres, del amor y de la soledad. Es una novela social, escrita con pluma femenina, llena de imágenes que si no serían contadas por una mujer, serían imperceptibles al ojo masculino. Y creo que esa es la gran virtud de la novela. Y no les digo más. Espero que esta novela les lleve hacia el mítico instante del gobierno de Salvador Allende en Chile, de la tragedia del golpe militar y de su transición democrática. Adiós y hasta un próximo video.